Capítulo 1, busque a Hebreos en el capítulo 1 y después vamos a ir al Evangelio de San Juan rapidito para darle sentido, o sea, hacer la base de lo que en esta noche vamos a predicar. Todo el que llegue a Hebreos, capítulo 1, me dice Amén y empezamos. No me diga Amén si no ha llegado ahí, no me hable mentira, que estamos en la presencia del Señor. Hebreos está al lado de Génesis. Hay alguien que me está mirando raro, claro que no está al lado de Génesis. Hebreos está en el Nuevo Testamento. Gloria al nombre de Jesús. Era a ver si lo buscaban allá porque todo el que busque a Hebreos en el Antiguo Testamento, cuando subamos las escaleras ahí lo espera y tenemos un problema allá. Capítulo 1. Amén por aquí. Gloria al nombre de Jesús. Si usted es rápido para buscar las palabras, comparta con el hermano que está al lado suyo. Hebreos, capítulo 1. Esto dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En diversas ocasiones y bajo diferentes formas, Dios habló a nuestros padres por medio de los profetas, hasta que en estos días, que son los últimos, nos habló a nosotros por medio del Hijo, a quien hizo destinatario de todo, ya que por él dispuso las edades del mundo. Él es el resplandor de la gloria de Dios, y en él expresó Dios lo que es en sí mismo. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El énfasis de esta lectura que hemos leído es que Dios habló en los primeros tiempos a través de quién? De los profetas. Dios habló a través de quién? De los profetas. Pero dice, en los últimos tiempos nos habla a través de quién? De su Hijo, Jesucristo. Ahora, vaya rápido a Juan, capítulo 10, que es el más fácil. Juan, capítulo 10. En Juan, capítulo 10, que es una lectura muy conocida, que es la lectura donde habla del buen pastor, vamos a ir al versículo 3. Juan, capítulo 10, versículo 3. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. El cuidador le abre y las ovejas escuchan su voz, llaman por su nombre a cada una de sus ovejas y la saca afuera. Cuando ha sacado todas sus ovejas, empieza a caminar delante de ella, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. A otros no lo seguirían, sino que huirían de él porque no conocen la voz de los extraños. Palabra del Señor. Gloria y gloria a ti, Señor Jesús. Fíjense, donde se hacía más énfasis en Juan 3, era en una palabra, era que las ovejas escuchaban y lo seguían al pastor. ¿Era por qué? Porque conocían su voz. Y dice, a otros no seguirían porque, claro, no conocen la voz de un extraño. Hoy vamos a hablar de lo que es escuchando la voz de Dios. Dígale al que está al lado. Hoy tú viniste a escuchar la voz de Dios. Ahora, fíjese algo. Ahora quizá usted pueda entender un poquito mejor por qué dije lo que dije antes de empezar. Uno de los temas que debiese, debiése nos haber predicado cuando nosotros empezamos es este. Déjeme explicarle por qué. Porque hay muchas personas que hoy en día, usted lo puede escuchar en todas las partes. Yo lo he escuchado, me imagino que ustedes también. No creo que haya ninguna diferencia. Y quizá tú eres uno de los que lo has dicho. Hay muchas personas que dicen, yo nunca he escuchado la voz de Dios. ¿Cuántos han escuchado eso? Levánteme la mano. Déjeme cuántos testigos tengo aquí. Hay mucha gente que dice, yo nunca he escuchado la voz de Dios. Y hay otros que dicen, hay personas que dicen que Dios habla. ¿Hablará verdaderamente Dios? ¿Le hablará a cierta gente? Porque hay mucha gente que dice, Dios me dijo. Y hay mucha gente que está escuchando sentado la palabra de Dios y dicen, le habrá verdaderamente hablado Dios al predicador, a la predicadora. Porque ella dijo, Dios me dijo. Cuando Dios habla, quiero decirle una cosa. Dios habla de diferentes formas. Y yo siempre le digo a la persona esto. Dios nunca necesita a un mentiroso para él glorificarse. Déjeme decirlo otra vez. Dice la hermana, ¿cómo así? Le voy a explicar, para eso estoy aquí. Yo no necesito pararme aquí y decir lo que un día Dios me dijo cuando iba a un retiro en la parroquia de este hermano Luis, en la Anunciación, Darío García. Y cuando iba de camino, ya yo tenía mis tres temas. Era un retiro de servidores. Yo le iba a predicar a los servidores. Pero ya yo tenía mi esquema hecho con tres temas que el Señor me había dado para ese retiro. Pero sin embargo, aunque yo llevaba todos mis apuntes, mientras iba de camino, el Señor me dijo, párate en una bodega y cómprate un racimo de uvas. Ahora hay gente que me está mirando y me dice, ¿verdaderamente Dios te dijo todo eso? Bueno, usted verá. Cuando yo, ¿sabes una cosa? Todo está en una clave. Es conocer la voz de Dios. Ustedes están muy tranquilos. Cuando usted oye todo eso, dice, ¿verdaderamente hermano, Dios te dijo a ti que comprara un racimo de uvas? Bueno, yo como creo que conozco la voz de Dios y le voy a explicar a través de la prédica por qué creo que la conozco y sé que la conozco para la gloria y la honra del Señor. Bueno, estoy parado aquí para echarme, estoy aquí para baile, gloria a Dios. ¿Sabe por qué yo hice eso? Porque yo también sé que a través de la Biblia Dios a veces exige cosas que parecen raras. No me dicen nada. A veces Dios pide cosas y no van a hacer cosas que tengan la razón, porque las cosas de Dios no tienen razón. La razón es para lo natural, las cosas de Dios son sobrenaturales cuando dicen amén. Y cuando yo entro a la bodega, le digo a la muchacha, no, usted es joven, le digo, amiguita, usted me puede dar un dólar, solamente dame un dólar de uva, pero que tenga el racimo, que tenga el tallo. No me la separe, dámela con acera que Dios la quería, porque Dios quería ilustrar algo. ¿Cuánto dicen amén? Cuando yo le paso el dólar, ella va del papá y el papá a la cuota y yo veo que ella habla con el papá y ella viene y me dice, mire, ¿para qué usted quiere uva con un racimo? Yo le digo, para predicar un mensaje que yo mismo dice. Yo lo que sé es que Dios me mandó y yo lo voy a hacer para la gloria de Dios. Cuando yo llego a donde el hermano Darío, yo empiezo con mi primer tema y empiezo a desarrollar, empiezo al segundo. Las uvas están ahí, las uvas están ahí tranquilas. Pero mientras yo iba predicando el tercer tema, que era el último antes de orar, el Señor me fue enseñando por qué él quería uvas. Y yo empecé a predicar y empezó a caer todo en su lugar. Y yo empecé a decirle cómo Dios sanaba, muchas veces se iban quitando las uvas que eran los frutos, pero quedaba el tallo. Y por eso todavía volvíamos otra vez a estar enfermos, porque la raíz del problema nunca había sido quitada. ¿Cuánto están escuchando? Amén, amén. Entonces, fue una bendición porque mucha gente fueron bendecidas para la gloria de Dios, porque Dios me dijo que comprará uvas. Cuando Dios le habla y usted conoce la voz de Dios, usted simplemente obedece. Amén. Usted simplemente obedece. Ahora, fíjese algo. ¿Cómo habla Dios? ¿Es verdad que Dios habla? Sí. Se escucha. Gloria a Dios que ustedes pueden contestar. Yo no se lo pregunté, pero si muchos pueden contestarlo es porque quizás escuchan la voz de Dios y la están escuchando. Yo no estoy diciendo que sea la hermana Eli, Orlando, y que sea yo el único y los servidores los que escuchan la voz de Dios. ¿Por qué? Porque la voz de Dios, Dios nos va a hablar de diferentes formas. Número uno. Vamos a empezar por aquí. La voz que usted está oyendo es una voz audible. ¿Verdad que sí? Usted puede percibirla. Es audible, es fuerte y usted puede entender todo lo que yo diga. Cuando usted oye la voz audible, usted ahora se preguntará. Es la forma como Dios habla. Muchas personas creen que Dios no les habla porque no escuchan una voz tan audible y clara como la que están escuchando ahora. Y entonces dicen, entonces yo no creo que Dios nunca me haya hablado a mí porque así Dios nunca me ha hablado. Yo nunca he escuchado la voz de Dios. Y los predicadores y fulano de tal dicen que escuchó la voz de Dios. ¿Qué será lo que se inventan? O a lo mejor, ¿cómo lo habrán escuchado? Dios habla de muchas formas. ¿Amén? Dios tiene muchas formas para Él hablar. Dios habla audible. La forma audible, quiero decirle que no es la regla. Meta eso en su cabeza. Dios habla audible cuando Él necesita hablar audible. Amén. Pero Dios habla de diferentes formas y audible no es la regla. Es la excepción. Es la excepción. Cuando Dios habla audible es la excepción de la regla. La regla no es que Dios te hable con una voz tan clara como la que tú estás oyendo. O sea, no es la forma normal y común de como Dios hablaba. Ahora, si usted entra cronológicamente, usted se va a dar cuenta de algo. Si se va al Antiguo Testamento, usted va a ver algo. En el Antiguo Testamento, a todo el que Dios le hablaba, dice Hebreo 1 que antes, ¿a quién le hablaba? A los profetas. A todos los profetas que Dios le hablaba, no era en secreto, era audible. Era audible. Era una voz como esta. Y déjeme decirle, le voy a dar un ejemplo. El reino de Dios se divide por la maldad en los últimos tiempos de Salomón. Por toda esa concubina que él tenía, que eran mujeres paganas, que lo llevaron a la brujería. Dios le dijo, ¿sabes qué? Yo te voy a dividir el reino. No lo voy a hacer en vida tuya, pero cuando venga el hijo tuyo, el descendiente, yo le voy a dividir el reino por la maldad de Salomón. Y cuando él hace eso, él levanta a un hombre que no tiene nada de realeza. Se llama Jeroboam. Jeroboam no venía de un linaje de reinado, pero Dios lo escogió para dar un ejemplo. Pero este hombre viene y se tuerce, igualito que todo lo que buscaba en brujería en el pueblo de Israel en ese tiempo. A Dios no le agrada y Dios le da una palabra a Jeroboam y le dice que todos sus descendientes varones van a morir, incluyendo el hijo que él tiene. Ahora, cuando eso pasa, eso me maravilla, porque Dios le habla a un hombre que era un desobediente, porque hasta lo desobediente, Dios le habla.